Saludos a todos, estamos aquí de nuevo en IL-2, en la misión, bueno, la campaña Caballeros Rojos de la Primera Guerra Mundial con el Albatros y en esta ocasión tengo que seguir a el hermano del varón rojo. Ahí están atacando una zona y el enemigo no, y nosotros tenemos que ir a buscar aviones que puedan encontrarse intentando ayudar a sus tropas. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Mi misión básicamente es seguir a Lothar en todo lo que haga y luego ya cuando entremos en combate pues intentar protegerlo y eso. Y pues nada, vamos a ver si partimos, encendemos motor y nos encontramos el primer problema, el motor está en frío. El problema es que este hombrecito va a salir porque sí, porque no le importa que su motor esté mal, este frío lo va a poner a tope desde el principio. Y ahora voy saliendo yo. Esperemos que no se me estropee el motor. Ok, ya se puso en el aire, ya la voy yo. Vamos allá, a volar. Vamos a esperar a que la temperatura suba para abrir los radiadores porque ahora mismo pues el motor está frío. Vamos allá. 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 vamos rumbo oeste como va el motor vale ya podemos empezar a abrir dejaremos ahí mas o menos mas o menos ahí y vamos a seguir a este hombrecito no 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 ya que bonito tiene que ser toda una experiencia volar en uno de estos eh obviamente existiría el miedo también no de saber que vas al combate y tal pero esto de estar de no tener una cabina cerrada de tenerlo asi al aire de sentir el todo el viento debia ser toda una experiencia vale vale si no estoy mal este es el contador de balas este de acá es el regimen del motor a la potencia vamos básicamente lo que estoy forzando esta es la altitud osea estamos a unos 800 este es el aeronometro estamos yendo a 140 km por hora 130 ahora mas o menos a ver porque esto es capaz de si había empezado a girar en cuanto uno se despista empieza a marcharse y hacer lo que le da la gana vale luego tenemos aquí a ver si se ve bien aquí eso que es que esta muy por detrás que es muy difícil ahí tenemos la brújula y bueno este ya lo habéis visto el termómetro del para la temperatura de del motor los radiadores y eso poco más hay cositas aquí que no se bien para que sirven me imagino que algunos son para encender y tal se le puede poner se le puede poner mas aparatos se le puede poner una especie de horizonte artificial inclinómetro lo llaman aquí que hombre para cuando estas metiendote en nubes y eso pues supongo que puede ser bastante útil porque recordemos que las nubes uno no ve nada vamos a ver si consigo adelantarle voy a poner potencia para ir recortando y no alejarme tanto esto parece que es la hora del día unas 5 y si si es eso y lo otro me imagino que debe ser para los tanques de combustible o algo así me imagino bien vamos vamos ah vale ya averigué dónde está la palanca de gases ¿Qué es esto que hay aquí? Esto. Lo sabía. Mirad el tubo de escape ahí. Y los pistones ahí que se ven. Casi 140, estamos. En picado se pone casi a 200, pero claro, el problema que tiene este avión es que en picado se parten las alas. Tenía un defecto estructural de diseño y tenía ese problema. ¿Qué es esto que hay aquí? Ok, vamos al objetivo. No sé si ya va a empezar el picado, ¿no? Ah, no. Vale, vale. Pedazo de nube. A ver... Por ahí arriba, vale. Parapapá, 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 parapapá. Sí. Gracias. 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 Mira que no es más chula esa rara ahí cruzada plana. Ok, creo que va a empezar ya a picar, vale, cuidado aquí con el picador, pero está picando bastante. Aquí con suavidad porque estos picados son peligrosos, vamos a buscar objetivos, a ver si veo algo, ahí se ve un avión. Voy a 200, esto es peligrosa esta velocidad para este avión. A ver... ... 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 Vaya, lo he perdido. Hay enemigos arriba. Los software camel son terribles para mi. A ver si logro verlo. Voy a bajar un poquito. Os voy a por los... Mira, ahí está. Ahí está el que yo buscaba. De casualidad lo he visto, eh. Focale. Focale, focale, focale. Focale. Vaya. He perdido la niebla. Ahí está. Focale. 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 Vale, ahí el compañero ha derribado a alguien A ver si yo puedo derribar a este Voy a bajar, pico un poco y cojo velocidad Y ahora te puedo ir alcanzando poquito a poco Y ahora te puedo ir alcanzando a este Que difícil es mantenerse con este avión Ahí, esto es lo que yo buscaba Ya está, eliminado Bien Se está ardiendo, no va a resistir No me gustaría ser él 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 Vamos a ver A ver dónde está el otro No veo nada Como voy de motor Muy bien No tengo a nadie detrás parece Parecerá que eso es un aeródromo, ¿no? Eso sí parece un aeródromo No me gustaría ser él No sé si... Esto de aquí es aliado o enemigo, supongo que será aliado, imagino que será Richtofen, vamos a ir a ver. Si parece un avión. Por ahí pareciera que me va siguiendo uno. He salido, sí. Voy a poner con él. Me carga un avión. Está bastante lejos. Eso es un globo. Voy a abrir. Ahí. Que se refrigere bien. Eso es un globo. Volvamos a la base. Ok. Bueno, pues al final nos hemos separado un montón. Ahora toca ver dónde está la base. Y para eso necesito buscar zonas reconocibles. Voy a subir un poco. Vamos a ver. Los lagos son las cosas más reconocibles, pero esta forma me podría servir. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver. Vamos a ver qué es eso, que mire. Cuidado, no me vaya a caer. Primero te voy a saber dónde estoy, y luego ya una vez sepa dónde estoy, ya podré... Aquí hay un río que está perpendicular, no, no está perpendicular, de hecho no lo está... No sé si encuentro algo que me dé pistas, es que este es el que más se me ocurre a mí, qué rumbo tengo, rumbo oeste, o sea rumbo hacia... Esto es como perpendicular, ok, creo que puedo apoyarme en esto, a ver, creo que es esto, a ver, es que ahora mismo no sé en qué parte estoy exactamente. Pareciera que es esto, es por aquí alguna ciudad... Ahora mismo estamos yendo al sur... Y esto está al norte, esto está al norte, prácticamente. Vale, o sea, ¿qué es esto? Yo debo estar por aquí. Pues tengo que ir al norte primero, tengo primero que pasar esto. Definitivamente es esto, fijaros ese río ahí pasando, es esto. Sí. Así que yo voy un poquito para el norte, va a ser por aquí. Va a ser por aquí. No. 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 Vale, voy a ir hasta acá porque este laguito chiquito es este y luego ya sé que tendría que coger este rumbo así que vamos a ir hasta el laguito ahí está la ciudad, a la izquierda hay una ciudad, que será esta, Douai bien, 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 ya me orienté bien bien, 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 bien Estamos a 2.000 metros de altura, yo diría que cuando llegue ahí serán unos, que, unos cincuenta grados, más o menos, puede ser, más o menos. No, no, no. No, no. No, no. 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 No sé si hay otro. Es que este de 30 Este está demasiado cerca Creo que hay otro A ver, siguiendo la carretera Creo que hay otro Que debe ser el mío Pero eso no es Igual este me vale No me voy a poner tonto Eligiendo aerodrome Este me vale Cuidado A ver Es que en teoría hay dos Este tiene una vía de tren No, aquí no hay ninguna vía de tren Va a ser este ¿Por qué va a ser este? Ahí hay aviones Sí Esto está como muy pequeñito Mejor lo tomo por este lado Ese trozo está como muy chiquito Eso es, vamos por aquí Bajamos un poquito Ahí, eso es Bajamos Vale Bueno, ahí se ha roto un poquito el ala En el aterrizaje No ha sido un buen aterrizaje Joder, si se ha roto Pero bueno No voy a repetir la misión Solo por esto Ya bastante que he sobrevivido Y nada, pues Espero que os haya gustado Fijaros como ha quedado Tela la hizo A esto Cuatro palos Y se arregla ¿Sabes? El motor está sano Que no le importa Y ya Lo demás es madera Y tela Eso se soluciona Bueno Espero que os haya gustado Y Me despido Esta otra Lo demás es Bien Gracias.